Aquí les enviamos esta medía nueva muestra para recibirnos como ya se merecen el centro de la pista ¡Ahora qué tenemos para recibirnos como ya se merecen, sopa la visión! Y en este momento, la presentación con la cita que nos sale a compañeros de esta búsqueda de la pared ¡Adele! ¡Felicidades! 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 ¡Ese día me desprecian para ustedes! ¡Y quedamos al centro de la pista! ¡El aplauso fuerte que se escuche para ellos amigos nuestros! ¡Dale pues el aplauso a todos los familiares amigos que estamos ahí acompañándolos de esta bonita noche, traemos un audio! Para los novios en esta noche suéltale ingeniero Dice Las cosas del amor Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separa de tu amor Ay, qué hojita de morena Pa' mandarlo retratar Pa' ponerlos en vidriera Con quitar ese cristal Desde el momento en que tus ojos con los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separa de tu amor Es linda y bonita Y la santa vuelva Para hacer amante en el cielo Las alas que hicieron falta Desde el momento en que tus ojos con los míos se miraron Desde el momento se embriagaron a las cosas del amor Desde allí fue mi destino Desde allí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte me separa de tu amor En el medio de la paz En el momento en que tus ojos con los míos se miraron Para pensar los amores de una cosa que yo ¡Esa hicieron su suerte por los novios! ¡Aquí con los novios! ¡Hábelo pues!